Que rueda su vida, hasta perderte en la arena Y ustedes sufriendo, y ustedes llorando Y ustedes quejándose, por todos bien, por todos bien Y ustedes sufriendo, y ustedes llorando Y ustedes quejándose, por todos bien, por todos bien ¡Sí, señor! ¡Rock! ¡Fu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Primero que todo, yo quiero pedirle excusa a un carajito que le di un cuñazo ahí porque me empujó. Cuando uno está con su mujer, tú... ¡Gracias! 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 ¡Determinado! ¡Lucha y victoria! ¡Lucha y victoria! ¡Decípico de sus ojos! ¡Agora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!